Por siempre, para mi Huáscar querido, de tu agrupación, Altauí Y con mucho sentimiento, Huáscar, Huáscar Baila morenita linda, junto a estos cascabeles Mírame, escúchame, yo hace tiempo que he dejado de correr Mírame, perdóname, yo hace tiempo que he dejado de correr Y le diré, yo al gran señor, que me ayude y a pedirte perdón, por favor Y le diré, yo al ángel Gabriel, que cante una canción de esas de amor para ti Si no es suficiente, le diré a Lucifer, que escriba una canción de esas de amor para ti Y me robaré, del jardín del Edele Unas flores para ti, unas rosas para ti, ay corazón Y me robaré, del jardín del Edele Unas flores para ti, unas rosas para ti, ay corazón Y me robaré, del jardín del Edele Al compás de los cascabeles, porque somos ¡Santra! 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 En tus 37 años de gloria, mi Pascara amado Aquí estamos, tus sagras bailando con devoción Para ti, mamita Candelaria Mírame, escúchame Yo sé tiempo que he dejado de correr Mírame, perdóname Yo sé tiempo que he dejado de correr Y le diré Y le diré Yo al gran señor Que me ayude y a pedirte perdón Por favor Y le diré Yo al ángel Gabriel Que cante una canción de esas de amor para ti Y me robaré Y me robaré, del jardín del Edele Unas flores para ti, unas rosas para ti, ay corazón Y me robaré Y me robaré, del jardín del Edele Unas flores para ti, unas rosas para ti, ay corazón Y me robaré, del jardín del Edele Y me robaré, del jardín del Edele Tboys Y me robaré, del jardín del Edele Y me robaré, delika ¡Suscríbete al canal!